Tuvimos también la Asamblea General de la ONU y vamos a ver algunos de los fragmentos de los discursos de los mandatarios. Se debe exigir el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales, de todas las pretendidas sanciones y que dejen a nuestros pueblos ejercer su propio derecho, el derecho al desarrollo y a la paz. Con lo que estamos invirtiendo desde el gobierno y con las remesas, estamos fortaleciendo el consumo y a pesar de la pandemia y de la crisis, no hay hambre en nuestro país. Se está garantizando el consumo básico a millones de mexicanos. Nosotros sostenemos que la vacuna que se produzca para prevenir la enfermedad que hoy padecemos tiene que ser un bien público global, accesible a todas las naciones de una manera equitativa. Somos vítimas de una de las más brutales campanhas de desinformación sobre la Amazónia y el Pantanal. La Amazónia brasileña es sabidamente riquísima. Esto explica el apoyo de instituciones internacionales a esta campaña escorada en intereses y excusos que se unen a asociaciones brasileñas, aproveitadoras y patrióticas, con el objetivo de prejudicar el gobierno y el propio Brasil. La pandemia de coronavirus es solo un ejemplo. La pandemia de Estados Unidos es un ejemplo que se muestran en intereses y desigualdades que se muestran en intereses y desigualdades en intereses y desigualdades. Las Naciones Unidas pueden ser así como suficientes, como sus compañeros se unen. En el momento en el momento en las dificultades de seguridad, que se presentan en el momento en el momento en Libia y la tragédia en Syrión, es necesario que todo se pueda hacer todo para hacer un respeto, y encontrar una respuesta y así como una respuesta de un respeto. La Semana Internacional nos deja tweets, nos deja discursos, nos deja frases y también nos deja algunas imágenes como esta que elegimos y que les va a contar Félix Taylor. Exactamente, José, esto tiene que ver con el 21 de septiembre de este año. Los estudiantes tailandeses usan estas máscaras faciales y se sientan en escritorios con pantallas de plástico utilizadas para el distanciamiento social en la escuela Batklontoy de Bangkok. Cada país vuelve a clases como puede, podría decir.